Hola mi gente, yo vengo ahora a darle su recado a la gente que me están poniendo a coger lucha aquí. Me acaban de llamar que el municipio Consuelo, en un barrio que le dicen los filios, hay problemas con una escuela. Yo quiero que eso se solucione, porque si no voy a comenzar a botar gente. Estoy tirando esto por aquí, por esta página, que es muy interactiva y no quiero que me vuelvan a llamar. Me dicen que la calle está destruida y que la gente cada vez que vive se tiene que andar en Yola o en Calizo. ¿Qué pasa? Me dicen que el municipio Consuelo, las calles están llenas de hoyos. Yo no sé qué pasa con la gente, voy a tener que hacer una visita sorpresa rápidamente allí en Consuelo, porque las cosas se están saliendo fuera de control. Esa escuela hace como tres años que yo la mandé a construir y no he podido visitarla, porque el ingeniero no se ha metido, no sé qué hizo. Y ahora la gente se está amontillando. ¿Qué es lo que pasa en el municipio de Consuelo? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Me dicen que los filiús del municipio de Consuelo, la basura está por donde quiera. Yo voy a tener que mandarla a recoger a un alicótero. Me dicen que en Consuelo, frente al mercado, se paran todos los vehículos en el medio de la calle y no se puede transitar. ¿Qué es lo que pasa en Consuelo? Voy para allá, voy para allá. Visita sorpresa en el municipio de Consuelo. Es sorpresa, visita. No quiero que nadie se entere. En el municipio de Consuelo, voy para allá. Gracias. Gracias.